Miércoles, 22 horas, las mejores películas de un cine cercano que cada vez llega más lejos. Y con el padre de mi hijo, ni siquiera me casé. ¿Qué le parece? En la frontera de los nuevos tiempos en La Habana, Alicia se ha separado y debe regresar a casa de su madre con su pequeño hijo. Las distancias entre ambas mujeres crean un universo de sordas señales en las que el pequeño Samuel deberá enfrentar su propio universo iniciático. Alicia y yo nos queremos, no nos odiamos. Lo que pasa es que somos incompatibles. Historias para escribir una nueva historia.